847, la otra cara de la salud, el abuso con las tutelas, pañitos húmedos y hasta pagos de servicios públicos deben hacerle la CPS a algunos pacientes. ¿Sabes qué es la equinoterapia? No. ¿Ninguna idea, equinoterapia? Equinoterapia, equino pues que viene de caballo. Por eso, ¿y? Terapia para los dos caballos. ¿Te han hecho alguna vez equinoterapia? No. Alrededor de 100 tutelas al mes recibe Capital Salud EPS por tratamientos considerados como inoficiosos y 120 por enfermedades de alto costo. Los recursos están quedando cortos ante el crecimiento y yo diría el crecimiento exagerado de los servicios de tecnología no post. Capital Salud, la EPS del distrito atiende a pacientes con mayor complejidad. Uno de los casos es un usuario que le cuesta 3 mil millones de pesos mensuales. ¿Qué recursos nuevos vamos a conseguir para transferirles a los departamentos? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer el control de los servicios y tecnologías no post del régimen subsidiado? Terapia asistida con perros, hipoterapia, nipoterapia y equinoterapia son algunas de las consideradas por el Ministerio de Salud como inoficiosas. Lo que se conoce como servicios y tecnologías no post, que el 70 por ciento son medicamentos de alto costo, pero también tenemos los pañales, las terapias con animales, los pañitos húmedos, las lociones y demás. Están desbordando la capacidad fiscal de los departamentos. Sin embargo, es menester de toda EPS garantizarle a los pacientes con discapacidad el suministro de sillas de ruedas, pañales desechables, pañitos húmedos, crema antipañalitis e hidratante en calidad, cantidad y periosidad según la prescripción médica. ¡Gracias!